Música Clase de pintura infantil impartido por la profesora Amanda García Retellano Vosotros me conocéis como Mandy Hola a todos chicos, soy vuestra profesora de pintura Mandy Espero que estéis todos muy bien Ahora nuestras clases van a ser a través de esta nueva plataforma de vídeo Esta es la imagen que vais a tener que reproducir en vuestro nuevo ejercicio Y pertenece a una ilustración de la novela de Charles Dickens, Oliver Twist Que os recomiendo que os la veáis si no la conocéis Para realizar vuestra ilustración vais a necesitar los siguientes materiales Un soporte de cartón pluma DIN A3 Un pegamento líquido y un pegamento en barra Una cartulina naranja oscura Una cartulina naranja clara Una cartulina de color azul claro Y unas tijeras Sobre un folio DIN A3 procedemos a realizar el dibujo con un lapicero Centrándonos únicamente en el contorno Que es la línea que bordea el perfil de una figura Recordar que el lápiz siempre debe estar bien afilado La goma nos será útil para eliminar los posibles errores de nuestro dibujo Pero no abuséis de ella Llegará un momento que le resultará difícil Morrar todas nuestras líneas fallidas Cuando hayamos finalizado nuestro dibujo en el folio Procedemos a cortar las diferentes partes que conforman la imagen El suelo, el cielo, edificios y el protagonista de nuestra escena Primero nos centramos en el suelo Cuando tengamos cortado el suelo de nuestro folio Lo llevamos a nuestra cartulina naranja clara Lo pegamos con unos clips y lo cortamos Como vemos, tiene tonos más claros Esos los podemos pintar de nuestra cartulina con un pastel blanco O con una capa muy transparente de témpera blanca Ahora nos centramos en el cielo Cuando tengamos cortado el cielo de nuestro folio Lo llevamos a nuestra cartulina naranja clara Lo pegamos con unos clips y lo cortamos Vemos, tiene tonos más claros Esos los podemos pintar en nuestra cartulina Con un pastel blanco o con una capa muy transparente de témpera blanca El tercer paso es centrarnos en los edificios Cuando tengamos cortado los edificios de nuestro folio Lo llevamos a nuestra cartulina azul clara Lo pegamos con unos clips y lo cortamos Ahora procedemos a realizar el dibujo interno de los edificios Con nuestro lápiz Y utilizamos un rotulador para las partes más oscuras El cuarto paso es centrarnos en nuestra figura Cuando tengamos cortada a nuestro personaje principal Lo llevamos a nuestra cartulina naranja Lo pegamos con unos clips y lo cortamos Procedemos a realizar el dibujo interno de la figura Con un lápiz de color marrón Y utilizamos un rotulador marrón para las partes más oscuras Vemos que el rostro tiene un tono más claro Podemos aclarar nuestra cartulina con un pastel blanco O con una capa muy transparente de témpera blanca Cuando esté bien seca Comenzamos a dibujar las partes del rostro Con el rotulador y lápiz de color marrón Cuando ya tengamos preparadas las diferentes partes Que componen la imagen de referencia Procedemos a unirlas y pegarlas sobre nuestro soporte de cartón pluma Para eso vamos a utilizar un pegamento en barra para pegar el suelo El cielo y los edificios Finalmente vamos a pegar la figura principal Con gotas de pegamento líquido Y nos lo aplastamos Para que nos quede un poco más elevado Y así hemos terminado por hoy Nuestro primer ejercicio online Nos vemos la semana que viene Que sigáis bien chicos Adiós